...las internas, vamos a meternos de lleno a la interna del Partido Colorado y vamos a recibir a uno de sus precandidatos, José Morín Valle, buenos días, gracias por venir. Buenos días, muchas gracias. Bienvenido. Bien, y bueno, y hablando de sectores y quienes apoyan y también de encuestas, lo dan tercero luego de Sanguinetti y Talvi. Usted dijo, no le hago mucho caso porque históricamente fueron erradas las encuestas. Sí, es así. En su caso, ¿no? En mi caso siempre me han dado menos, siempre. Hay algunas que me dan cero, para que tengan claro. El Partido Colorado vota más o menos 140.000 votos en la interna. En salto, yo voy a sacar más o menos 15.000. Eso es un poco más del 10%, solo en salto. Entonces, la verdad que la discusión no da para mucho más. Pero sí me parece importante hablar después de que pase el 30 de junio. Esperemos el 30 de junio, queda el 30 de junio, yo vengo. Claro, las anteriores le dio mal. ¿Estás convencido que repite Coutinho en salto, entonces? Sí, sí, absolutamente. Los 15.000 que lo votaron la otra vez van a ser... Lo votaron más, lo votaron como 19.000. Entonces, como yo soy conservador, digo 15. No, no puede. Sacate cuatro. Bueno, puede votar 19. Pero yo pongo 15. En la diaria dijo, voy a tener un piso del 30% de los votos en la interna. Yo digo, tengo un 30% del piso. Hay una encuestadora que trabaja en Canal 12, que dice que va a tener cero. Bueno, hago una cuestión. Una encuesta que le dio cero, no es que dice que va a tener cero. Una encuesta que en realidad era por lo que nombraba. Ahora ya midió, en la última midió. La última midieron, por eso. ¿Cuánto tengo la última? Ah, no más, cuatro. Cero con cero uno. No, 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 no. Tira, no. Pero va a ser una cosa. Vengamos la semana después del 30 de julio. Siete, puede ser. Siete, creo que es siete. Está bien. La señora es empleada del canal. Yo estoy dispuesto a venir. Venimos y conversamos. Y vemos por qué le re yo o le ro ella. Bien, bueno, quedan invitados. Está lanzado el tema. Perfecto. Bien. Bueno, ¿y cómo se lanza este tiempo que queda? Que ahora es lo fuerte para esta precandidatura. Más allá de los números, ¿cómo le dan? A ver, en realidad para los partidos, la interna está bastante armada. La interna está bastante armada porque las estructuras en la interna son claves. O sea, en la interna vota más o menos el 30% de las personas. Esas son las personas más cercanas a la política. El 30% del electorado. El electorado total. Está obligado. 37 en el 2014. 37 en el 2014. Viene bajando, votó cerca del 50 en las primeras. O sea, la tercera parte de quienes votamos en octubre. O sea, el voto del que vota vale por tres. Claro. Porque vota uno y dos no votan. Está bien. Eso es básicamente la estructura. Por eso es que uno conoce a través de los dirigentes más o menos cómo se mueve el país. Entonces, por supuesto que hay que hacer mucho de acá allá. Yo no tengo, hasta el 15 de mayo, tengo todas las noches ocupados, todos los fines de semana ocupados, recorriendo el país, recorriendo Montevideo, recorriendo Canelones, para hablar con la gente y, por supuesto, visitando los distintos medios. Y estamos todos en eso, explicando qué es lo que vamos a hacer, quiénes nos asesoran, cuáles son los temas que más nos importan, cuál es el camino que entendemos que tiene que llevar el país para que, en nuestro caso, los colorados puedan decidir a qué importamos. Y cómo están de estructura los tres candidatos del Partido Colorado, si tenemos en cuenta su opinión de que, ¿no? Lo más importante para la elección interna es la estructura. Así que, Sanguinetti, uno tiende a pensar que, evidentemente, debe tener una buena estructura. Talvi también agarró buena parte del Partido Colorado, así que debe tener una buena estructura. Y a Morín hace años que viene trabajando en su estructura. ¿Y cómo ubicaría en ese podio de estructura? Yo, en realidad, tengo una estructura muy buena. También es cierto que mucha gente me dice a mí, dentro del partido, ah, qué vivo, pero vos vas a votar bien porque tenés la mejor estructura colorada. Y yo les digo, pero mirá que la estructura se consigue con mucho trabajo. La estructura no se gana en una rifa. La estructura se consigue con años de permanencia, con años de lealtades, con años de seguir las mismas ideas y los mismos principios, defendiendo las banderas que yo defendí siempre. Yo tengo gente que trabaja conmigo, la mayoría, hace 20 años. Cuando yo empecé a trabajar en la actividad política de lleno, he mantenido, yo he sido siempre Colorado y de la 15, he mantenido una línea. Y muchísima gente ha estado desde ahora, desde allí hasta ahora. Muchos se sumaron cuando Pedro se baja. Cuando Pedro anuncia que no va a ser más candidato a presidente, que no va a estar más en la actividad política partidaria como competidor, una parte principal de Vamos Uruguay, con Germán Coutinho a la cabeza, se suma conmigo. ¿Por qué hicimos eso? Porque cuando Pedro se va, el partido Colorado parecía que quedaba huérfano. Y con Germán dijimos, tenemos nosotros la responsabilidad de que el partido no se desaparezca, que no se caiga. Y salimos a recorrer el país en soledad. Amorín, ¿a quién quiere convencer en esta interna? ¿A los colorados que lo voten a usted en lugar de Sanguinetti y Talvi? ¿O tratar de captar algunos votos que sumen? Siempre el voto que uno... El voto firme es un voto que está... Esos colorados que estuvieron siempre, los de Fierro, van a votar a un colorado. Y ya tienen decidido a quién van a votar. Hay una cantidad de gente que va a volver. Y hay una cantidad de gente que no estuvo nunca y va a estar. ¿En la interna? En la interna. Bueno, ayer, el sábado estuve en La Paz. Entre La Paz había un señor que había sido un militante importante del Frente Amplio, muy importante del Frente Amplio, que me dijo, no los voto nunca más, no aguanto esto de cómo se reparten los cargos, de que el que no está acá está allá y me hablaba concretamente de algunos actores. Lo voy a votar a usted y yo estoy buscando una cosa distinta. Se acabaron las ideologías, me dice. Bueno, venga. No del todo, le digo. Pero lo voy a votar a usted. Y eso me pasa todos los días, con gente que era del Frente, que fue siempre del Frente, fundador del Frente. O sea, no es solo que nosotros tenemos que convencer a los colaboradores que se fueran para que vuelvan. Hoy el panorama está muy abierto. Yo creo que hay un desgaste, hay una decepción grande con el partido de gobierno y creo que hay mucha gente que está mirando a ver qué es lo que hace. Y apoyando a su sector ahora, los hijos de Valle tendrán su propia lista. Sí, sí, sí. El Mono y Beatriz, desde siempre estuvieron. Nosotros tenemos una relación muy cercana, siempre la tuvimos. Y en principio, yo no les hablé de nada, yo les dije, hagan el camino que ustedes quieran, tomen las decisiones que quieran tomar. En un momento vinieron y me dijeron, José, te vamos a acompañar. Y hace poco más de un mes el Mono me dijo, tengo que estar más presente. Voy a sacar una lista y se lanzó y me parece buenísimo. ¿Hay una disputa ahí del legado de Jorge Valle entre Amorín y Talvi? No, no, no. ¿No? No, no, no. Yo no creo que haya disputa. De un lado va a estar el foro vallista, típico de Sanguinetti, y del otro lado van a estar el rival histórico. El rival histórico, ¿no? El hijo de Valle le pidió a Talvi que no le va a hacer nombre de Valle. Bueno, pero Talvi dice que... Es el elegido de Valle. Claro, claramente, que Jorge Valle lo vino a buscar y... Jorge fue un fenómeno como lanzador de ideas y de candidatos. Sí. ¿Y no hay una disputa ahí entre Talvi y Amorín? No, nada. No, no. La disputa... Primero, yo con Talvi tengo una muy buena relación personal. No, no, pero disfrutan de votos, ¿no? Y disfrutan de votos. La gente tendrá que... La relación puede ser fenomenal, pero los votos... Sí, está bien. Y los votos, la gente decidirá quién votar. Yo soy de la 15. Yo voté toda la vida de la 15. Hasta ahora gané siempre y Jorge me votó siempre. En el caso que se dé el escenario, ¿compartiría fórmula? Sí, claro. ¿Como vicepresidente? Sí, ¿como presidente o como vicepresidente? Yo creo, desde siempre, que la fórmula tiene que tener que comprender a la mayor parte del partido. Yo he dicho, si yo gano, voy a elegir de candidato a vice el que salga segundo. Y si yo no gano y me ofrecen para estar en la fórmula, yo voy a estar en la fórmula. Cuando uno está en un partido, tiene que trabajar para que el partido crea. ¿Y la necesidad de la fórmula paritaria como se está manejando ahora? No, no. Yo no creo en las fórmulas paritarias. Yo creo que si hay una mujer con capacidad, puede ser candidata a presidente. Si hay dos mujeres, puede ser presidente y vicepresidente. No me parece que ser mujer... Ponerla porque sea mujer. No, no, no. Poner una persona porque sea mujer, no. Me parece que si hay un hombre con más capacidad, tiene que ser un hombre. Y si hay dos mujeres con más capacidad que los hombres, tiene que ser dos mujeres. ¿Pensás que va a ser distinto esta vez a las últimas en ese sentido? De que sí va a haber... ¿Fórmula paritaria? No, no, paritaria no. ¿Un acuerdo partidario para que no sea el que gane el que designe el compañero de fórmula? Porque a vos no te tocó siendo... No, está bien, pero eso ya pasó. Siendo segundo. Ya nos equivocamos todos como... Está. Yo creo que no se va a repetir. Yo creo que la fórmula va a ser de dos sectores distintos. Creo que... Me parece a mí, yo he escuchado a Sanguinetti que está pensando... Ernesto Talvi piensa en fórmula paritaria. Él ha dicho que quiere tener una mujer como candidata a vice. Sanguinetti no, Sanguinetti ha dicho que pretende que dos sectores del partido estén juntos. Yo en ese tema pienso como Sanguinetti. Bien, su asesor en seguridad es Sergio Huarteche, el hermano Julio Huarteche, jefe de policía nacional. Y ha sido bastante crítico con el Ministerio del Interior y la policía, o sea, el manejo de la policía en este momento. ¿Cuáles son los cambios que se debería hacer? Bueno, Huarteche, que nos asesora a nosotros y con el cual yo estoy totalmente de acuerdo. Huarteche hizo una vez una nota en El Observador que me encantó. Yo no lo conocía, Huarteche. Y lo llamó a Huarteche y le dije, estimado amigo, ¿lo pude ir a visitar? Lo fui a ver a Florida, donde vive él, y le pedí que me asesorara. Y me dijo que sí, y bueno, y ahora está asesorando a todo el grupo, y va a las reuniones políticas, explica y habla. Huarteche... Claro, fue jefe de policía en Canelones y Durazno. Canelones y Durazno, y fue jefe de la policía comunitaria. Es un tema clave en nuestro programa. Huarteche cree que la prevención es clave. Cree que lo más importante en materia de seguridad es la prevención. Y nosotros estamos de acuerdo. Y la prevención implica mucho más cercanía de la policía con la gente. Eso implica comisarías con gente, implica policía comunitaria. La policía comunitaria es una experiencia formidable en Uruguay, donde el policía trabaja con la comunidad, trabaja con los centros sociales de la comunidad, trabaja con la gente, ayuda a los que tienen dificultades, trata de sacar gente de la droga. ¿No está con parecido a lo que pretendía Daisy Tourné? Bueno, Daisy capaz que lo pretendía, pero lo desarmaron. Esto viene de antes, esto viene del Ministerio de Stirling, y este gobierno lo desarmó. No, no existe más una dirección de policía comunitaria. Y en esta recorrida que estuve en Progreso, estuve con un ex policía comunitario que me decía en Progreso había siete, queda uno. O sea, lo están desmantelando. Ese policía comunitario es además el que hace tareas de inteligencia, como ese que conoce a todo el mundo, sabe qué pasa en cada barrio. Y ese es el que ayuda seguramente a resolver algunos crímenes que no están resueltos. Ahora, el exdirector nacional de policía, Julio Garteche, su hermano, él habla muy bien de los proyectos que tenía su hermano, de la visión país, de lo que podía pasar a futuro, de lo que se reunían entre ellos para hablar. Pero sin embargo, hasta su muerte, estuvo participando de este gobierno. Sí, sí. El ministro y el subsecretario no lo escuchaban, porque sin embargo, siempre lo halagan. A ver, yo no tengo ni idea. Yo creo que Garteche, los dos Garteche son policías enormemente respetados por su forma de ser, por su conocimiento, por su estudio y por su honestidad. La honestidad en todas las actividades es importante, también en la policía. Sí será, sí será. Y estos policías son policías reconocidos por ser gente de derecha y gente seria. Yo creo que Julio Garteche hizo un esfuerzo grande en la policía. Creo que no pudo hacer muchísimas de las cosas que quería hacer. La desaparición, por ejemplo, de la policía comunitaria o la disminución de la policía comunitaria viene después de que Garteche fallece. Él deja el ministerio bastante antes de fallecer. Y yo creo que en la prevención hay que apostar mucho más. Por supuesto que también la disuasión tiene su sentido y la represión es necesaria. Por supuesto que tenemos que respaldar más a los policías. No puede ser, si uno le explica a alguien de fuera del país que en Uruguay tres o cuatro veces por semana rapiñan a un policía y la policía no hace nada. Nadie lo puede creer. El policía es incapaz de responder. El policía le roban el arma, le roban el chaleco, a veces la moto y a veces el patrullero. Y no pasa nada. O sea, se le ha faltado el respeto a la policía. Se ha dedicado mucho su vía, que ahora es otro precandidato en su partido. Claro, su vía se ha dedicado sin lugar a ninguna duda, como tantos. A ver, es un tema... Sí, sí. Para la gente es un tema... No, bueno, pero él es más mano dura, ¿no? Es un tema... Sí, yo creo que si no atacamos a fondo las causas del delito, vamos a estar pensando siempre en la represión. Y entonces ahí van a haber las ideas de más mano dura, más castigo, más estas cosas. Yo creo que las causas del delito es clave atacarlas. Eso va a demorar un tiempo. Para eso es importantísima la prevención. Y mientras tanto, por supuesto que tenemos que... Amorín, ¿cuándo ingresó al parlamento por primera vez? En el 2000. ¿En el 2000? En el 2000 entré como titular, digamos. En el 2000. Y en estos 19 años, si tuviera que levantar la mano por decir, ese proyecto de ley lo presenté yo, se publicó, y se reglamentó, ¿cuál sería? Ah, entre el 2000 y el 2005, innumerables. Pero uno propio, digo. Y el más importante que consiste. Innumerables. Muchísimos, muchísimos en los momentos... ¿Y que se hayan aprobado? Sí, casi todos. ¿En los momentos de la crisis? Bueno, también, pero ahí para levantar la mano, porque el país necesitaba un paquete de... Bueno, por eso pregunto cuál sería el más importante que usted presentó. No, no para levantar la mano. Para trabajar en armar los proyectos, para trabajar en la coordinación con los otros partidos, para convencer a las mayorías parlamentarias, para ser el mismo informante y para que se aprobaran. Todos los proyectos económicos, entre el 2000 y el 2005, en la Cámara de Diputados... Tienen su trabajo. Los manejé yo, todos. Todos, porque era el referente del gobierno y porque además era el referente del gobierno en esa materia. Después presenté muchos proyectos de ley. Uno, ahora veía un tuit de un periodista. Carta de Derecho del Contribuyente. Para que el contribuyente tenga alguna defensa cuando la deje ahí, le caen patota a los pequeños comercios y susan puré. Obviamente que no me lo apoyaron. Portabilidad numérica. Para que la gente pueda cambiar... Ese tema ha sido una constante. Lo presenté, dos proyectos y no me los aprueban. O sea, desde que está el Frente Amplio en el gobierno, las cosas que presentamos nosotros no las aprueban. Ahora, he presentado muchos, he trabajado en muchos y en los últimos 15 años he tenido poco éxito. Bueno, es por eso que dicen que las mayorías parlamentarias son negativas en un país como este. Sí. Bien. José Morín Barce, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Hasta pronto. Tenemos que actualizar a las 9 y un minuto los datos de tiempo.